También a continuar con su gestión y ya nos va a contar de qué manera. Carlos Mazapese, que nos está visitando. Carlos, ¿cómo le va? Muy buenos días. Bienvenidos aquí a Radio Colón. Buenos días, la verdad que buenos días a todos los oyentes. La verdad que es un gusto poder estar con ustedes hoy acá y comentar a ver cómo hemos venido trabajando en nuestro departamento y seguramente lo que vamos a hacer para lo que va a venir y lo que tenemos pensado como proyecto. Bien, Carlos, poniendo a consideración entonces de los vecinos, del departamento, muchas veces a los intendentes no les gusta decir esto, pero pasa y es una realidad. O sea, es como plebiscitar la gestión, como reafirmarla, como buscar la aprobación del vecino, ¿no? ¿Qué es lo que le va a pasar indefectiblemente a usted y a otros que intentan buscar la reelección en este caso, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que a mí no me molesta. A ver, como lo vengo diciendo en las diferentes reuniones de mi departamento, me toca gobernar, yo soy una persona que trabaja en política, es muy joven, me toca gobernar en el momento más difícil del mundo, no solamente de nuestro país, con el tema de la pandemia, tuvimos dos años con una pandemia, la cual también fui afectado y que muchos los desconocen, tuvimos más de 20, 30 días, estuve internado, a ver, la pasé complicado por estar cerca de la gente de mi pueblo, ¿no? Y si me preguntás si lo volvería a hacer, lo volvería a hacer porque creo que es la forma de estar y poder ayudar y poder sacar el departamento como lo hemos sacado adelante. Obviamente que tuvimos todo el respaldo de lo que es el gobierno provincial para poder llegar a los más afectados y necesitados porque no hay que olvidar que en el departamento de Angaco fue la primera burbuja que se armó en la provincia, que fue en el barrio Presidente Perón, ¿no? donde todos desconocíamos un poco de todo y teníamos que estar en aquel lugar justamente para acompañar a nuestros vecinos, ¿no? Así que eso también me dio la fortaleza porque hoy lo puedo estar contando, hoy puedo estar con ustedes, hoy puedo estar hablándole a la gente de mi departamento y transmitirle las cosas que se hicieron, ¿no? Creo que en nuestro departamento se trabajó muy, muy bien con el tema de la coparticipación, con participación que nuestro gobernador puso a disposición de todos los intendentes, supimos tener una buena administración y se han hecho diferentes obras, como siempre lo digo, municipales, en cada uno de los distritos, que era algo que no pasaba en nuestro departamento y hoy en nuestra gestión justamente se ha dado, porque no nos quedamos trabajando solamente en la vía cabecera, sino que salimos a los distritos y a cada uno de los sectores para llegar con diferentes obras, ¿no? Pasa, como lo hemos hablado acá también con Cristian Andino, por ejemplo, vecinos de ustedes, que el departamento como que tiene diferentes sectores, está muy ampliado en el territorio que tiene, como pasa con San Martín también, y se van generando necesidades que por ahí, bueno, requieren de una inversión más importante, no todo está a la vuelta de la plaza, digamos, como está en otros lugares, sino que, bueno, han tenido que apelar también a esa situación de tratar de solucionar esos inconvenientes a esos vecinos de los lugares más alejados también, ¿no? La verdad que sí, la verdad que, a ver, siempre se dio en nuestro departamento que se trabajaba en la vía cabecera. Ajá. Y se desprotegía a todos los distritos y los sectores porque, bueno, no están cerca como vos lo decís, están a algunos kilómetros, pero las distancias son importantes. Nosotros, como te digo, nosotros como gestión creo que hemos logrado trabajar en cada uno de los sectores, hemos hecho obras históricas y estoy seguro y convencido que la gente de los lugares lo recuerdan y lo viven porque salen a la puerta de su casa y tienen el alumbrado público como pasó con la calle Divisoria, una calle que más de un político pasó prometiéndola la iluminación y este intendente la cumplió casi en plena pandemia, como el puente del Zoe Busto que une Costa de Vargas con el Zoe Busto que transitan no solamente los chicos, sino para ir a la escuela, sino para el puesto de salud. A ver, ese puente, a ver, todas las gestiones y todos los candidatos pasaron y lo prometieron y este intendente lo logró cumplir, ¿no? Como siempre digo, el proyecto de gobierno nuestro lo arma cada uno de nuestros vecinos. A ver, puedo prometer un montón de cosas, pero sinceramente yo no sé qué es lo que quiere la gente. Entonces el vecino, quien es el que nos pide a nosotros qué es lo que quieren y lo que buscamos. Y bueno, se hizo en ese momento, como te digo, este puente tan importante, pero también se iluminó, se encipió, a ver que pueden tener una mejor accesibilidad. Ya se iluminó la calle 21 desde la calle Olivera hasta el límite de Albardón. O sea que vos tenés un antes y un después y a la vez de Albardón también tenés un antes y un después en toda esta iluminación. Te encontrás con un Angaco diferente en las diferentes entradas que tenemos, por acá por la 21, por la nacional que tenemos semáforos. A ver, en Angaco hay que ser realistas, nadie pensaba que iban a tener un semáforo en un sector como Costa de Vargas, en Astapia, en los diferentes distritos hemos logrado llegar con semáforos, en la vía Cefail, donde pasaron grandes accidentes. Eso le voy a decir, hay lugares que requerían de este tipo de iluminación, señalización, porque han ocurrido hechos que han afectado a los vecinos o a alguien que ha estado visitando el departamento, más allá de las características de cada siniestro, que por ahí hasta es responsabilidad de los conductores, porque también hay que decirlo. Pero también se requirió de la gestión, la iluminación y un poco más de poner en valor algunas calles y algunos lugares, ¿no? Y nosotros tenemos iluminado ahora con iluminación LED, con foco y con pantalla, más del 90%. A ver, creo que es una inversión importante que se ha hecho en los momentos más difíciles del país. Creo que hemos logrado trabajar y administrar bien. Nosotros tenemos una calle Aguilera, una calle principal iluminada, completa con iluminación LED, toda iluminación nueva, hasta el límite de Albardón. La divisoria, como te decía, Ontivero, calle Bosque, ya llevamos hasta la calle Zapata. Sectores de barrio que vos pasabas por enfrente del barrio y no tenías ni idea cuando ibas a San Expedito, a la Medalla, y te encontrabas con el barrio del Bosque, pasabas por la puerta y no sabías que había un barrio en el lugar. Se le han hecho espacios verdes al barrio del Bosque, al barrio del Alamito. A ver, no se trabajó solamente en el caso como parte turística San Expedito, sino se trabajó en la Medalla, se trabajó en Guayaupa, como decimos en aquel lugar. Es apenas un chorrito de agua que llega de aguas termales y nosotros le pudimos dar vida, donde la gente los fines de semana vas a ir y te vas a encontrar con turismo no solamente de nuestro departamento, sino de toda la provincia y también con gente de afuera, con fiesta en una difunta Teresa, que a lo mejor en una cabalgata iban 20 o 30 gauchos y terminaban 200 personas. La última fiesta que se hizo en ese lugar, más allá de todas las inauguraciones que se dieron, hubieron más de 100 gauchos a caballo y hubieron más de 3.000 personas en el medio del campo, 80 kilómetros de este lugar. A ver, creo que se ha invertido mucho, como siempre lo digo, en lo deportivo y en lo cultural y hemos fortalecido lo turístico. Y ahí en lo deportivo, Carlos, recibieron un reconocimiento por parte de la Asociación del Fútbol Argentino, por la diferente estructura deportiva que tenían el departamento, más que nada involucrado en el fútbol. Sí, la verdad que sí, la verdad que tuve la suerte y la dicha de ser reconocido por el consejo de la AFA, la verdad que fue algo muy lindo, muy bonito para un intendente nuevo, porque a ver, llevo tres años de gestión, pero sé que hemos apostado. Hablamos de revolución deportiva a nivel provincial, y yo tengo el orgullo de poder decir que en Angaco, en nuestro departamento, un departamento olvidado y postergado, hoy podemos decir que Angaco es la revolución deportiva y cultural, porque no solamente es el fútbol donde cuando yo he llegado había un solo club en la Liga del Bardón Angaco, y hoy tenemos cuatro que están integrando, donde tenemos una liguilla, y tenemos el resto de los clubes también acompañando a la liguilla, donde en ciclismo tenemos el campeón de libres, es Zangaquero, viste las camisetas nuestras, tenemos en los Master C, tenemos el campeón, que es Daniel Pitufo Castro, es Zangaquero, viste la camiseta del departamento y también es campeón, o sea que hemos hecho en karate, tenemos también justamente chicos de todo el departamento y que han logrado conseguir triunfos, en las diferentes disciplinas, si vamos a adultos mayores, tenemos en la parte de adultos mayores las mujeres que nos representan a nivel provincial, la verdad que nos han representado también en diferentes provincias y han logrado traer los campeonatos de tejo, a ver, estos son los adultos mayores porque hoy están contenidos, porque hoy están acompañados, gracias a Dios reformamos y mejoramos todo un camping municipal donde nuestros abuelos, donde nuestros mayores, donde nuestra gente y la gente de San Juan pueden ir a disfrutar, donde tienen las canchas de tejo para que se hizo un campeonato nacional también y se trajo a este lugar, o sea que hemos trabajado mucho con las diferentes disciplinas deportivas y creo que esto también nos ha permitido que cada uno de ellos logre sus objetivos. Así como imagino que los vecinos, así como también les resaltan las buenas acciones y buenas obras, seguramente también le plantean algunas cosas para reforzar en caso de ser reelecto intendente, ¿qué le dice la gente del departamento? No, la problemática mayor que tenemos en nuestro departamento es la vivienda, vivienda que como siempre lo digo, a ver, hoy ya podrían estar construidas más de 300 viviendas que nuestro gobernador lo dio antes de la pandemia, antes de la pandemia y no teníamos el lugar, no teníamos el espacio para poder hacer la construcción de estas viviendas, ¿no? Gracias a Dios, hoy se ha normalizado, hoy tenemos 250 viviendas en construcción, que es algo que siempre vos hablabas en Angaco y te decía a Carlos Massa lo que le falta es las viviendas. Logrando la vivienda, Carlos Massa tendría completo la gestión de gobierno para qué está haciendo. Y bueno, hemos logrado tener las 250 viviendas, tenemos 176 viviendas en el distrito de Las Tapias, viviendas que hemos logrado con la gente de perfil y con la gente del IPB, lograr la construcción con mano de obra angaquera y que va a ser hecha por justamente mujeres de nuestro departamento, porque es la nueva construcción esta que salió hace poco y que van a capacitar a nuestras mujeres para que puedan trabajar en este lugar. La verdad que imaginate lo contento que puedo estar porque, bueno, es muy difícil la fuente de trabajo en nuestro departamento y que nuestras mujeres también nos puedan acompañar justamente con su trabajo, con su labor y que puedan aprender lo que es la construcción, porque es una construcción liviana, una construcción rápida. A ver, es una prueba piloto que se hace en San Juan y justo nos toca a nosotros. Van a ser pioneros por eso y por lo de las damas trabajando ahí también. Así que 17 viviendas en otro sector donde nunca se construyeron, que para muchos eran pocos, y para mí, sinceramente, teníamos un espacio desocupado y le tuvimos que dar vida. Y ahí vamos a poner 17 familias que vivan al lado de una escuela que, sinceramente, tenemos que hacer crecer las matrículas del lugar. Y las otras prontas que ya se empiezan a construir en la parte de la vía cabecera. Por el resto, a ver, todas las cosas están llegando. Tenemos una escuela múltiple que se está construyendo muy avanzada, mucho más grande que la que teníamos actualmente. Ya se está construyendo el nuevo hospital de Angaco, que es algo muy importante para todos los angaqueros, porque más allá de todo lo que se da, este hospital de Angaco actual alberga y atiende a toda la gente de la periferia de San Martín, de Albardón, gente también de parte de un sector de Chimba. Tenemos muy buena atención, pero el espacio nos ha quedado chico. Así que también se está trabajando en el nuevo hospital, un nuevo CEDIC que se está construyendo frente al camping municipal. A todo esto también estamos llevando agua potable a todos los departamentos, a todos los distritos y sectores, porque, sinceramente, como digo yo, por ahí el político mide dónde va a llevar la solución, por votos. Nuestra gestión la medimos. Por cantidad de gente que haya. Exactamente. Imagínate que hicimos una inversión grandísima en aquel tiempo de 2 o 3 millones para llevarle a 5 familias agua, que tuvimos la posibilidad de inaugurar con el gobernador. Si uno lo mide como voto, a ver, no lo vamos a recuperar. Si uno lo mide como inversión, no lo vamos a recuperar. Pero si uno lo mide por necesidad, creo que estamos llevando un servicio básico y que nadie se los dio. Y así como esas familias que en esa calle Punta del Monte se dio, se hizo en Abelás, que se está haciendo en la divisoria, se hizo en Olivera, se hizo en la población Belgrano, en la calle Pinchagual, en diferentes sectores de nuestro departamento para llevar la mejora con agua potable también. Bien, hay algunos servicios demandados en otros departamentos que no tienen solucionado todavía, pero ustedes han encontrado alguna salida para ello, por ejemplo, en un servicio social como las salas velatorias que en varios departamentos se ha demandado. Ustedes han trabajado también en ampliar ese servicio para los vecinos. Sí, la verdad que por ahí anoche tenía una reunión en el barrio Presidente Perón y le decía a los vecinos que estaba contento porque la sala velatoria que ellos nos pedían, nos solicitaban cuando en la anterior elección pasaban por la casa de ellos, la pude concretar, no se lo prometí, pero es una realidad, hoy lo tienen. No la quiere, como les decía, nadie todavía la ha usado, gracias a Dios. Sí, señor. Pero tienen una sala velatoria nueva, moderna, en el lugar, en el distrito de Las Tapias para la gente de Punta del Monte, de Costa de Vargas, para la parte de Los Salén, para todos ellos tienen una sala velatoria. Y a eso también incorporamos un gran pedido que hicieron en el barrio Presidente Perón como fue la capilla, una capilla, una iglesia, una pequeña capilla allí en el lugar que los vecinos la solicitaban y también la hemos podido cumplir. Hace unos días entregábamos folletería en campaña y los vecinos nos pedían el tema de las veredas en este barrio Presidente Perón, como en otros barrios. Logramos hacer la presentación en los últimos días donde incorporamos justamente las veredas del barrio Presidente Perón por el programa Fodere, el cual ya nos entregó también el gobernador justamente para poder darle solución. En este caso que incorporamos nosotros y obviamente que le agregamos la coparticipación para poder terminar, ¿no? Seguro. Bueno, hay bastante, usted ha nombrado recién algunos sitios de turismo, hasta se puede decir religioso, que atraen el departamento. Se trabajó y digamos, de alguna manera hay mucha gente que conoce el sector de San Expedito, eso ya en su momento, bueno, ha quedado establecido. Usted nombró Medalla Milagrosa y Cura... Guayaupa y Cura Brochero y Difunta Teresa y Cura Brochero también. Son lugares que por ahí también requieren de una difusión importante, ¿no? Para muchos sanjuaninos que no conocen ni siquiera que existen. Me imagino que Difunta Teresa es un lugar mucho más alejado, por lo que he escuchado aquí a nuestro compañero Pascual Recavarren y demás, y por lo que usted me decía que es un lugar donde han llegado también a hacer algunas actividades. Pero bueno, hay una forma y una posibilidad de hacer un circuito, un... Digo, trabajarlo de qué manera. Nosotros hemos trabajado mucho con las instituciones intermedias, muchísimo. Con las capillas, vos pasabas por la puerta de una capilla y no sabías que estaba la capilla en el lugar. Nosotros hemos mejorado, reformado, hemos regalado baños, hemos hecho la pintura de la Virgen, del Santo en cada uno de los lugares. Hoy sabés que hay una capilla en el lugar. Hemos tratado y vamos a buscar para hacer ese circuito religioso. En Angaco, como te dije, por lo deportivo, por lo cultural, hemos logrado levantar lo turístico y a la vez lo económico, porque todo esto hay que ver el sentido también económico que tiene. A ver, yo te llevo una carrera de auto, una carrera de moto, y la gente, el comerciante, te vende todo. Claro. Y están pidiendo que lleguen. Y así como esto, las diferentes actividades. Pero en esto nos hemos esforzado mucho. Imagínate que cuando llegamos, comenzamos a hacer la fiesta en la Medalla Milagrosa, que está de acá a 40, 50 kilómetros, en el medio del campo, allá donde termina la bosque. En aquel lugar hacemos una fiesta a lo grande y las últimas veces hemos tenido más de 10.000 personas, donde vos podés ir a compartir el asado con tu familia, donde hemos tenido artistas, un escenario en el medio del campo, a ver, grandísimo, para que lo pueda disfrutar la familia San Juanina. San Espedito es algo que trabajó y comenzó la gestión anterior, pero esta gestión no le sacó los pies. Nosotros en ese lugar hicimos veredas para que vos, si llega alguien con alguna discapacidad, pueda llegar hasta San Espedito. Hicieron el Salón del Pelegrino, pero el Salón del Pelegrino llovía y se lagunaba. Esta gestión, que es lo que hizo veredas a la vuelta, para que el agua tenga su caída, tenga su salida, le pusimos iluminación al Salón del Pelegrino para mejorarlo. A ver, seguimos a Guayaupa, como te decía, inauguramos en la última cabalgata que se hizo la difunta Teresa, se inauguraron los baños de Guayaupa, si vos vas, vas a querer volver, son aguas termales en nuestro departamento, vas a querer ir con tus familias en el medio del campo, a ver, podés disfrutar de un montón de cosas que te da ese lugar, principalmente una tranquilidad enorme. Y en la difunta Teresa, a ver si hicieron, se hizo un escenario en la loma de 17 metros de largo por 7 metros de ancho, con la difunta Teresa en lo más alto de todo esto, donde más de 3.000 personas, te digo, fueron, y era más o menos 80 kilómetros de acá de lo que es la capital, no es cierto. A ver, creo que se apostó mucho a esto. Y hemos levantado, recién lo decía en otro medio, hemos levantado, gracias a Dios, estamos en los primeros lugares porque se ha levantado con la casa de fin de semana, se levantó con las cabañas que se hicieron para fin de semana. Está cerca del autódromo, por ejemplo. Está cerca del autódromo, pero también hemos dado vida a nosotros, a nuestro departamento. También hemos dado vida a nuestro departamento, con los diferentes eventos, teníamos un predio gaucho que se ocupaba el primero de mayo. Sí, es tradicional. Es tradicional, primero de mayo se hacía en el departamento. Durante todo el año pasado hemos hecho infinidades de fiestas, la fiesta de la artesanía, la feria de la artesanía grandísima que se hizo en el lugar, la fiesta de la Federación Gaucha San Juanina, se han hecho infinidades de eventos en el lugar, que se le ha dado vida a este lugar y en este lugar también hemos puesto el Cura Brochero, donde la gente del Cura Brochero va y nos acompaña. Hace muy poco hemos tenido una cabalgata que se hizo desde Albardón hasta el lugar y ahí hemos compartido con todo el gauchaje todo esto. Por eso te digo, tratamos de darle vida a todo. Y en lo deportivo, a ver, no sé si han tenido la posibilidad de ir antes y hoy. En lo deportivo, el Deportivo Angaco, hemos cambiado toda la fachada, hoy pasás por el Deportivo Angaco y te dan ganas de verlo y pararte en el club. De la misma forma lo hemos hecho con Huracán y hoy estamos trabajando con el tercer club, que es el Club Punta del Monte, en un sector muy alejado de nuestra vía cabecera, pero allá le estamos haciendo la reforma de todo lo que es el club. La verdad que se trabaja muchísimo para poder sacar nuestro departamento adelante. El proyecto, no sé si usted lo ha contemplado, de esa ruta o esa huella a unir Valle Fértil con Angaco que alguna vez se dijo. ¿Qué pasó con ese tema? Es obviamente algo ambicioso, me imagino, y para estas épocas tal vez, bueno, estamos con otras prioridades, no sé, me imagino. No, 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 es que esto lo estamos trabajando y se está trabajando también junto al Intendente del Valle y también junto al Gobernador y toda la parte de obra del Ministerio de Obra de la Provincia. Hace unos días conversaba con Fullana, que es uno de los encargados de la escuela de camino. Me lo encontraba justo en un partido de vóley y le consultaba, le digo la situación, le digo, quiero saber, necesito que nos juntemos nuevamente porque quiero saber. Y me daba la gran noticia que, bueno, que les están pidiendo urgente desde el gobierno poder avanzar con este tema. Me daba la noticia que, bueno, esta ya la teníamos nosotros que todo lo que es el tramo desde Angaco al límite, digamos que lo que sería el río, el río Bermejo, estaría completo. También me daba la noticia que desde el otro lado faltaban dos tramos cuando hicimos una presentación, ahora nos queda un pequeño tramo que dice que lo van a dar en muy poco tiempo. Y que, bueno, que el gobierno está pidiendo justamente para presentar, para buscar los fondos para hacer esta ruta. ruta, porque más allá de ser una ruta que va a unir dos departamentos, va a ser una ruta turística. Hay lugares muy bonitos, tanto en nuestro departamento como en el departamento del Valle. Va a ser una ruta mucho más rápida, porque hay que ser sinceros, una ruta mucho más rápida. Del lado nuestro tenemos todo llano. Vamos a tener la parte de cumbre del lado de Valle Fértil. Pero también es una ruta mucho más cerca. A ver, son 120 kilómetros menos, van a quedar cerca de 180 kilómetros. También es importantísimo. Pero también para nosotros, los angaqueros, que éramos una bota donde no teníamos la salida, el paso. Un lugar terminal, digamos. Un lugar terminal. Hoy vamos a tener la suerte no solamente de pasar al Valle, sino que podemos pasar a Catamarca, Córdoba, a diferentes lugares, a diferentes provincias, también por este lugar. A ver, son muchas cosas que nos va a permitir este camino cuando sea una realidad. Y obviamente como intendente no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir trabajando. Como te digo, quizás si no hubiésemos tenido estos dos años de pandemia, a ver, por ahí hubiésemos avanzado más con este tema. A ver, hay cosas que nos han parado y la gente tiene que ser consciente. Tiene que ser consciente y tiene que no olvidar las cosas que pasaron para poder hacer. Carlos, recién comentaba algo muy importante, que hace poco hemos visto una inauguración en Hachal, por ejemplo, del nuevo hospital. El hospital de Angaco, ¿cómo va a ser de alta complejidad? ¿Cuáles son las dimensiones? ¿Cuáles son las especialidades que va a tener puntualmente? Mira, nosotros tenemos un hospital, nuestro hospital hoy tiene muchas, muchas, hasta operaciones se han hecho en el lugar. Bueno, este hospital es un hospital moderno, un hospital nuevo, un hospital que va a tener las cosas necesarias justamente para poder, como te digo, tratar y atender, y lo que no, lo vamos a salir a buscar con la parte de salud de la provincia. Eso lo hemos venido hablando con la gente, con la ministra, justamente para que tenga las cosas necesarias. Es una construcción rápida también en aquel lugar que se va a hacer con el hospital, digamos, el material que se va a ocupar también es una construcción rápida. La verdad que se está trabajando mucho para que esto pueda estar lo más pronto posible a disposición de cada uno de los angaqueros, ¿no? Bien. La relación con la provincia, ustedes están trabajando junto a Sergio Uñac, ¿cómo ve la situación? Obviamente ubicado usted en la posibilidad de continuar trabajando en el departamento, al frente del municipio. La verdad que nosotros, a ver, estamos trabajando junto a Sergio Uñac, la continuidad nuestra la vemos posible porque sabemos que hemos hecho las cosas bien. Como lo digo en cada una de las reuniones donde me toca ir y cuando visito a la gente, cuando a mí me tocó llegar, no le compré el voto a nadie. Hoy pasa lo mismo. A ver, yo tengo hoy un municipio que me respalda, pero no salgo a comprar el voto de nadie. No me van a ver haciendo lo que hacen por ahí otra politicaría barata que no es la que me gusta. ¿Dentro del mismo frente o en otros sectores también? Pasan dentro del mismo frente y en otros sectores también, pero bueno. De todas formas, nosotros estamos trabajando, nos manejamos de otra manera. O sea, el equipo de trabajo que me acompaña se maneja de otra forma, nos manejamos de otra manera. Llegamos a la gente, obviamente que vamos a llegar con ayuda de mercadería si lo solicitan, si lo piden por necesidad, con el control si lo piden por necesidad, con el cemento si lo piden por necesidad, que es como se lo ha transmitido a cada uno. Pero no por esto que hoy llega el momento político y tenemos que pedir, 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 pedir. Esto no creo que sea lo correcto. Tenemos que cambiar muchas cosas y creo que es la manera, porque también creo que Angaco fue en las últimas elecciones, a ver, creo que le demostró a la provincia tener una forma de pensar diferente, donde pudo analizar y tener sus candidatos, a ver, donde estaban apoyados por un gran gobernador como Sergio Uñac y les tocó perder. Claro, hay que decirlo que usted ha estado trabajando con el bloquismo y esa fue la propuesta. Uno de los pocos departamentos donde el bloquismo llevó dentro del frente, por supuesto, pero un candidato de esa extracción, ¿no es cierto? Obviamente que sí. O sea, no fue arrastrado por la ola de todo el resto de los departamentos. Y además hay una realidad, a ver, yo confío en el trabajo que el gobernador de la provincia ha hecho para todos los sanjuaninos, no solamente para los angaqueros. Problemas seguramente tenemos todos, ¿sí? En diferentes áreas, a la hora del tema de aumento y muchas cosas, hemos tenido problemas todos, no solamente el gobernador, porque la situación del país es complicada y tenemos que nos afecta seguramente a la provincia y obviamente nos termina afectando a los municipios. Pero como siempre lo digo, nosotros en nuestro departamento dijimos sí a Sergio Uñac. Como candidato a intendente le dije sí, que lo iba a acompañar. Vos vas a ver nuestro salón que tiene la foto de Sergio Uñac. Yo no lo he sacado de ningún lado, como se lo dije a él y también se lo dije a Cristian en el caso ahora que es intendente del departamento vecino, pero a la vez es nuestro candidato a vicegobernador. En nuestro salón de campaña tenemos justamente la foto de ellos porque nosotros no estamos, no le tenemos miedo al este. Esto es parte del trabajo. Muchos otros candidatos que a lo mejor pertenecen al mismo frente no lo tienen y no pasa, ¿sí? Y están especulando con qué pueda pasar o con qué no. No. A ver, si el barco se hunde, nos unimos juntos porque esto es así. Nosotros tenemos que salir a trabajar pensando que las cosas hemos hecho bien. Nosotros en Angaco se hicieron las cosas bien, como gestión hemos trabajado muchísimo para sacar el departamento adelante. Y lo hemos podido hacer porque el gobernador de la provincia nos ayudó y nos acompañó para poder sacar nuestro departamento adelante. Estas 250 viviendas que era algo que faltaba en la gestión, fue una decisión del gobernador ponerla a disposición y es una decisión del gobernador que le manda a la parte del IPB de la provincia que sigan llegando viviendas a nuestro departamento. No fue menos polémico el tema de viviendas en Angaco. Hay una historia sobre estos terrenos, si mal no recuerdo, que ofreció en su momento el intendente anterior, si no recuerdo, hubo polémica en ese sentido, ¿no? Y hubo que trabajar después, bueno, digo, por eso volviendo a la provincia, tratando de buscar la forma de que lleguen viviendas, que es en definitiva lo que estamos buscando. La polémica dentro de esto, cuando vos, a ver, es un programa lindo, Techo Seguro, mi lugar en el mundo, ¿sí? Es un programa lindo. Nosotros lo que hemos evitado es la venta, porque no le puedo vender a la gente algo que no tengo. A ver, nos encontramos que venían amigos, vecinos, conocidos, o de otros departamentos a pedirme el terreno que les habían dicho que quedaba en esquina. Y en la esquina no había nada. A ver, están en expropiación, se están terminando las expropiaciones, que a los seis meses les entregaban el terreno, ningún seis meses. A ver, no tenían los terrenos todavía, ¿cómo van a estar vendidos? Se cambió por votos. A ver, esto es un programa que se utilizó para hacer política, política que me parece no correcta. Para que te den una idea, yo ya tengo 250 lotes, 250 lotes ya normalizados, para entregar, 36 ya tienen el agua potable, el resto lo tengo que poner el agua potable. Si yo quisiera hacer una política hoy, yo les entregaría, los entregaría hoy a los votos, la semana que viene, les estaría entregando a los beneficiarios esto. ¿Y quieren creer una cosa? No lo voy a usar. Le voy a entregar el terreno a las 250 viviendas cuando tengan la cosa como corresponde. Cuando tengan el agua potable, para que ellos puedan pedir el suministro de energía, para que ellos puedan hacer las cosas cuando nosotros nos limpiemos. A ver, cada una de las cosas. ¿Por qué engañar? ¿Por qué mentir si podemos ir con la verdad? Y la gente nos va a entender. A ver, ahí tenemos gente de techo seguro y mi lugar en el mundo que van a recibir. Pero a todo esto se le han dado más de 200 escrituras que estaban paradas. Nosotros hemos logrado trabajar y ya tienen las familias de lo que es la Villa Cabecera, más de 200 escrituras. Pero digo, hubo que regularizar esa situación. Obviamente que sí. Se encontraron con eso y bueno. Bueno, Carlos Massa, un gusto haberlo recibido y seguramente que están muy confiados en lo que pueda llegar a suceder para el próximo domingo. Yo digo, hoy ya están casi cerrando, me imagino, el trabajo, la campaña. Quedan algunas horas nada más para ir finalizando. La verdad que sí. La verdad que tranquilos estamos. Creo que las obras son las que van a hablar por nuestra gestión. Quien entienda el departamento, porque en Angaco, a ver, yo no trabajo solamente para los que me votaron, trabajo para todos. No hablo de colores políticos. Yo vengo del bloquismo, pero yo no hablo de bloquismo. Yo hablo de bloquismo, justicialismo. No hablo de todo, porque le hablo al angaquero. El angaquero es quien nos da la posibilidad de gobernar. Tengan o no tengan colores políticos. Creo que van a poner en valor la gestión que se está haciendo, las cosas que se hicieron en los diferentes distritos, en la Villa Cabecera, también se iluminó toda la Villa Cabecera, se están haciendo veredas, a ver, lugares que, bicicendas, senderos que antes no se tenían y que le han cambiado la vista a todo el departamento. Así que yo lo dejo en mano de Dios y en mano de los angaqueros si quieren que tengan la posibilidad. Obviamente que ponga a disposición toda la gestión que se ha hecho, ¿no? Bien, ahí, Diego, me decís mensajes también. Sí, hay muchos mensajes para el actual intendente de Angaco. Dice lo siguiente. Buen día, buen sábado para todos. Quería felicitar al señor intendente de Angaco, Carlos Massa, por todo el avance que hay en nuestro departamento, por todas las obras que hizo. Gracias, señor intendente y equipo de trabajo. Hay otro de los mensajes acá. Dice, buen día, felicitaciones, intendente Carlos Massa, por las obras, a seguir trabajando por el departamento con obras en cada distrito. Esperemos que el pueblo de Angaco lo vea y valore. Acá también llega otro mensaje. Buenos días. Vamos, señor intendente Carlos Massa. Eso es gestión. Gracias por todo lo que hace por Angaco. Marianela de Angaco, él apoya a lo grande del deporte. También otro de los mensajes. Buen día a todos. Queríamos saludar a Carlos Massa, un gran amigo que nos acompaña en todos nuestros momentos con la escuelita de fútbol, algo que mencionaba recién el intendente, en campo de batalla, estando a disposición en todo momento. Gracias, intendente. Otro de los mensajes. Muchísimos se han llegado al mensajero. Ha hecho bien los deberes, Massa, para que lo escuchen en Radio Colón hoy. Bien. Tal cual. No, se está escuchando Radio Colón. Dice, hola, buen día. Me llamo Daniela Vallay. Lo felicito al señor intendente Carlitos Massa por el compromiso que tiene con los angaqueros. Hermoso va quedando el departamento de Angaco. Muy bien. Vamos a tener que ir, entonces. Sí, vamos a tener que ir. No sé mucho que no voy. La verdad que si vas, vas a encontrar, y no porque te lo diga yo, sino después me invitas y vengo cuando vayas para que veas el antes y el después de lo que es el departamento de Angaco. Sí, la última vez que visité fue cuando entronizaron la imagen de San Espedito en esa época. Se debe haber sido como cinco años, ¿no? Más. Bueno, te vas a encontrar, si vas a San Espedito, vas a encontrar que ha renovado un montón de cosas. Perfecto. También te vas a encontrar, desde que entras a Angaco, con semáforos, con bicicendas, con senderos, con paseos, con un camping municipal que está reformado. A ver, se ha hecho refacciones de todo tipo. Claro, también eso fue un lugar importante. Se le han agregado piletas, a ver, hay un montón de cosas que se han hecho. Se va a hacer en el previo helado, que hace muy poco se ha logrado conseguir también, que ya lo hemos hablado con el secretario de Deporte, un óvalo de ciclismo para todos los chicos que practican y que no tienen dónde hacerlo. Se va a hacer un techado, como lo tienen muchos otros departamentos, un techado cerrado, completo, para que lo puedan usar. Porque también hemos hablado de cultura, pero no les he hablado de las academias. Nuestras academias de danza, de menores, de adultos mayores, nos han representado a nivel provincial. Y también en muchas provincias. Y nos han dejado más altos, representando y logrando traer triunfos a nuestro departamento. Eso nos pone orgullosos. Porque, a ver, sabemos que apoyamos, que apostamos, que sabemos que traemos el triunfo. Y más allá, si no lo tuvimos, sabemos que Angaco está representado en cada uno de estos sectores. Sí, ¿más mensajes? Sí, hay más mensajes. Dice, excelente gestión, llevo 30 años viviendo en Angaco y nunca se trabajó tanto en el departamento. Agua potable, en lugares que nunca había llegado, iluminación, etcétera. Gracias, Intendente Carlos Massa, sin contar el enorme corazón que tiene cuando alguien necesita algo. Muy bien. Otro mensaje dice, sigamos creyendo. Carlos Massa, Intendente 2023. No, eso ya es una cadena. Sí, sí, ya esa dice, hola, hola, buen día. Quiero saludar a nuestro Intendente Carlos Massa y equipo que están haciendo una hermosa gestión. Y vamos por más, señor Intendente, soy Eliana Angaco. A ver, acá hay otros mensajes. Dice, felicitaciones, señor Intendente, por todas las obras que se están haciendo en el departamento angaquero. Le mandamos muchos saludos. También acá otro de los mensajes. Hola, buenos días. Los saluda el señor Intendente Angaco, Carlos Massa, y le deseo muchísima suerte en las próximas elecciones de parte de Norma Sánchez. Gracias por tantas fiestas, señor Intendente. Y acá hay un mensaje que todavía no lo hemos escuchado. No lo puedes leer. Bueno, ahí estamos. Angaco y su gente, se llama este espacio, con la presencia del Intendente, y bueno, que se va a poner a consideración, decíamos, de sus electores, sus vecinos, también el próximo 14 de mayo. Muchísimas gracias, Carlos, y será hasta la próxima oportunidad. Gracias a ustedes, la verdad que no es primera vez que vengo por acá. Gracias por recibirme de la forma que me recibieron. Nada, y pedirle, aprovechar para pedirle a los angaqueros que les pongo a disposición y en consideración que nos tengan para la futura elección, ahora el 14, que logren ver en realidad las cosas que se hicieron, y que depende de ellos y depende de Dios que uno pueda seguir gobernando o no nuestro departamento, desde, como siempre lo digo, pedir las disculpas correspondientes porque somos seres humanos y también tenemos la opción de equivocarnos como cada uno de ellos, pero hicimos todo lo posible para que Angaco saliera adelante y creo que hoy, hoy por hoy, Angaco es parte de San Juan. Ante Angaco era un departamento olvidado y postergado. Hoy Angaco está en la conversación por diferentes cosas, por lo cultural, por lo deportivo, por cada una de las cosas, por lo turístico, por cada uno de los eventos que realizamos, por cada una de las cosas que pasan, y eso no es mío, es de cada uno de los angaqueros. Así que son los angaqueros los que tienen que determinar este 14, acompañarnos, obviamente que nosotros los invitamos a que se sumen a nuestro proyecto, los invitamos a que nos acompañen con su voto, pero que, bueno, que pongan en consideración cada una de las cosas que hemos hecho por cada uno de ellos. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Más APC, entonces, intendente y actual candidato para su reelección en este departamento. Enseguida volvemos.